Compartimos información de último momento en la ciudad de Posadas. A esta hora los bomberos trabajan para combatir un incendio de grandes magnitudes que se ha desatado en un inquilinato que está ubicado en la avenida Centenario entre las avenidas Tomás Guido y Santa Catalina aquí de la ciudad de Posadas, lugar donde varias dotaciones de bomberos están trabajando para lograr extinguir las llamas. Insistimos, son varias dotaciones de bomberos que debieron asistir y llegar hasta el lugar para intentar combatir las llamas en el lugar. Según la información, el cuerpo de bomberos está trabajando para evitar que el siniestro se propague a casas lindantes, por lo cual la situación es de bastante riesgo y realmente complicado. Además, con las altas temperaturas hace que el trabajo deba ser mucho más veloz, más rápido, para evitar precisamente lo que insistimos tiene que ver con la propagación a casas lindantes e incluso un taller que está en las cercanías. Por el momento no hay demasiados datos en cuanto a lo que habría sido la generación del incendio, cómo se ha generado y sobre todo si hay personas que hayan sido lesionadas o hayan quedado atrapadas en el lugar. La información en estos momentos se desarrolla en la ciudad de Posadas. Tiene que ver, insistimos, con varias dotaciones de bomberos que trabajan para combatir este incendio de grandes magnitudes que se ha desatado en una vivienda ubicada en este inquilinato, ubicado en la zona de la avenida Santa Catalina y Tomás Guido sobre la avenida Centenario. Gracias. 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 Gracias.